225 personas fallecidas era el saldo preliminar oficial del mediodía de este miércoles, tras el sismo de 7.1 grados Richter que sacudió México. De ellos, 94 corresponden a la Ciudad de México, 71 a Morelos, 43 a Puebla, 2 al Estado de México, 4 a Guerrero y 1 a Oaxaca. Así lo informó Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil. Además, agregó que hay un número incalculado de daños materiales. Tras el terremoto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, estableció como prioridad el rescate de personas atrapadas bajo los escombros y la atención a los heridos. También ordenó la aplicación del plan de emergencia y destacó que miles de integrantes del Ejército, la Marina y la Policía Federal asistían a la población afectada. Asimismo, anunció la apertura de los servicios de urgencias del IMSS, ISTE y de las Fuerzas Armadas para la población en general. Finalmente, detalló que giró instrucciones a los miembros de su gabinete para que no se detenga la ayuda a Oaxaca y Chiapas. Más de 500 edificios de la Ciudad de México resultaron afectados, 30 de ellos de gravedad. Tras el terremoto de 7.1 grados Richter, informó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Agregó que también hay 800 personas heridas, 30 de ellas en condiciones graves. Tras la emergencia por el terremoto en México, empresas de telefonía celular pusieron al servicio de la población de todo el país sus servicios sin restricción alguna. Telcel, AT&T y Unifon señalaron que se podrán usar de forma gratuita sus servicios de llamadas, mensajes de texto y datos en todo el país. Por su parte, Telmex abrió de forma gratuita todos sus puntos de conexión Wi-Fi en todo México. Lo anterior del 19 al 21 de septiembre. El número de víctimas mortales por el derrumbe del Colegio Enrique Repsamén en la Ciudad de México. Debido al fuerte sismo ascendió a 39, de ellos 34 son niños y 5 adultos, informaron las autoridades. Hasta el momento se tiene el reporte del rescate de 14 personas con vida y se estima que aún hay alumnos bajo los escombros.